¡Hola everybody! Bienvenidos a un nuevo video para mi canal, el Gran Saga Man, Josie Zekia y bienvenidos a una nueva video reseña, esta vez de la trilogía La Materia Oscura de Philip Pullman, que se compone de La Brújula Dorada, La Daga y El Catalejo Lacan. Esta es una trilogía de Middlegate, escrita ya hace unos varios años, pero como el autor escribió un nuevo libro acerca de la saga, se renovaron estos libros de tapadura. ¿De qué va la historia? Pues básicamente estamos en un mundo donde existen unas criaturas llamadas daimonios, que vienen a ser como el alma de la persona. Que cuando son niños, las personas, los demonios cambian de forma todo el tiempo, pero cuando son adultos, adaptan de una sola forma. Bueno, tenemos a nuestra protagonista, Lyra, que vive en un colegio para chicos, con su tío tutor, Lord Asriel. Está a punto de ser asesinado, pero Lyra averigua el plan y se lo avisa de antemano para que se sabe. El tío Lord Asriel está a punto de irse de expedición a buscar unas luces extrañas que hay en el norte. Y dice a Lyra que se quede en el colegio y que tenga mucho cuidado. Unos días más tarde aparece una señora rubia llamada señora Colter, que se lleva a Lyra del colegio, casi sin explicación. Y antes de que Lyra se vaya al colegio, el director le da un aletiómetro, también conocido como procuradora. Este aletiómetro lo que hace es decir la verdad. Cualquier pregunta que le haces te va a decir la verdad a través del símbolo. Y Lyra de a poco lo va a aprender a descifrar este aparato. Que va a ser muy importante dentro de la historia, ¿no? El tema es que Lyra se entera de que su amigo Roger es secuestrado por unas personas que están robando niños. Y se entera que la señora Colter es su nueva tutora, forma parte de estas personas que roban niños. Entonces se va a escapar y va con un agente llamada Giptano, que le van a ayudar a recuperar a sus amigos. Y a devolver el aletiómetro a su tío Lord Asriel, que está en el norte. Para lograr esta misión, Lyra también va a contar con la ayuda de un navegador aéreo. Que va en globo, que se yo. Con la ayuda de unas brujas, porque hay brujas. Y también con la ayuda de un oso acorazado llamado Jorick Bernington. Es un oso polar con armadura que habla y que es muy inteligente también. Básicamente de eso va el primer libro. En el segundo libro, La Daga, conocemos otro mundo diferente. Es nuestro mundo, el mundo humano. Donde hay un chico llamado Will, que tiene a su madre enferma y que quiere encontrar a su padre. Y que hay gente que va detrás de algo que le pertenecía a su padre o algo así. Entonces, Will tiene que escapar, deja a su madre con una señora para que la cuide. Y se escapa. Y encuentra una especie de portada a otro mundo. El tema es que en este otro mundo se encuentra con Lyra, que también viajó de algún modo a otro mundo. No quiero decir cómo o que eso pase en el primer libro. Pero bueno. Will y Lyra se van a hacer amigos. Y más que amigos. Y Will y Lyra van a pagar un mundo donde hay unos espectros. Y solo hay niños, no hay adultos. Solo hay niños y unos fantasmas o espectros. Y hay un chico bastante mayor que tiene una especie de daga muy poderosa. Y que Lyra le pregunta, no sé, y que saben, los chicos intuyen que esta daga, pues es muy importante para cumplir la misión que tiene que cumplir. No voy a decir cuál es porque tiene que leer el libro. Y después en este último libro hay una batalla final contra la iglesia y contra gente de la iglesia que quiere destruir todos los mundos o algo así. Pero bueno, Lyra y Will van a ser claves para derrotar. Y hay una doctora que encuentran en el segundo libro que va a construir el catarejo lacado con la ayuda de un agente especial en otro mundo. Pero bueno, la verdad que esta es una historia así de mundos paralelos donde hay criaturas fantásticas. Así que, la verdad es una saga de fantasía muy hermosa que a mí me ha gustado mucho. Y que al principio no esperaba que me gustara tanto. Cuando leí el primer libro hace mucho, no me gustó porque me di cuenta que si era muy infantil. Después me enteré de que era un género especial que se llamaba Miller Grey. Esta saga también tiene unos aspectos bastante religiosos al igual que Narnia. Así que yo le digo, si le gustó las crónicas de Narnia, esta saga también le va a encantar. Pero a mí sinceramente no me gustó el final. El final del catarejo lacado no me gustó. No me gustó cómo terminaron los personajes, más que nada. Porque hay varios personajes principales que no me gustó cómo terminaron. No me gustó. Digamos que mi libro favorito de la saga definitivamente es el segundo porque pasa de todo. El primero ya lo conocía y estaba bien, pero el segundo para mí es el mejor de todos. Yo digamos que al primer libro le pondría 4 estrellas, al segundo 5 estrellas y a este último 3 estrellas. En promedio 4 estrellas. Pero si le gusta la fantasía Miller Grey, esta es una hermosa saga para leer. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Denle like, comenten, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.